Bueno, en esta ocasión vamos a ver cómo pasar archivos o juegos de la Play Station 4 a través de la computadora por vía LAN sin internet, todo esto de manera offline. Vamos a pasar los juegos de manera rápida sin necesidad de usar USB ni un disco duro externo. Esto no conviene para lo que no tenemos disco duro externo o si tenemos una computadora vieja sin conexión a internet, con un puerto Ethernet. Al descargar el archivo que les dé en la descripción del video se encontrarán con un archivo raro, le damos un clic derecho de extraer aquí. Esto nos dejará una carpeta donde están los archivos que vamos a ocupar, en el cual encontramos el remote FKG Installer que instalaremos en la APS 4 y el programa Node.js que es muy recomendable, por lo cual lo vamos a descargar a través del link que les dejé en la descripción del video. Les dejé en la descripción del video el link para descargar un programa llamado Node.js. Abren el link y descargan su versión de arquitectura del procesador de 32 o 64 bits, lo descargan y lo instalan como cualquier programa. Siguiente. Siguiente y finalizar. Pizar. Este programita es muy importante ya que nos enlaza la conexión puente de la APS a la APS. Pasan el archivo PKG a una USB para poder instalarla en la APS 4. El siguiente paso será irnos a la APS 4. En nuestra APS 4 lo que haremos es iniciar el host de costumbre que siempre utilizamos, vamos a activar el gen. Una vez el gen activado lo que vamos a hacer es instalar el PKG que les dejé en la descripción del archivo que descargamos. Descargamos, lo instalamos, normal, yo en este caso no lo instalo porque ya lo tengo. Siguiente. El siguiente paso que haremos será conectar a través del cable LAN, la APS 4 y la computadora. Una vez ya puesto el cable LAN volvemos a la carpeta que descargamos los archivos y nos vamos a PS4 Remot PKG y ubicamos la aplicación llamada PS4 Remot PKG Sender. La abrimos, le damos a aceptar. Nos vamos donde dice config, aquí vamos a configurar la conexión puente de internet. En server IP localizamos el Echner que tengamos instalado o por defecto a través de nuestro driver. Esto será automático. Una vez que ya lo tenemos ubicado, anotamos el número IP y nos vamos a configuraciones. Vamos a configuración de red de internet y nos vamos a Echner y en cambiar opciones del adaptador. Nos vamos donde tenemos el Echner ubicado, clic derecho, propiedades y ubicamos el apartado que dice internet protocol versión 4. Le damos un doble clic y acá vamos a usar dirección IP. En la dirección IP lo que vamos a poner es la misma dirección IP que tenemos en el programa identificado. Tenemos 169, 254, 184, 215 en mi caso, a ustedes les saldrá diferente. Y ponemos la máscara de su red por defecto, como la tengo yo. Una vez ya puesto esto, le damos a aceptar y salimos normal. Ahora nos vamos acá para ver que todo está bien. Nos vamos donde dice PS4 configuración y acá ponemos la misma dirección IP, exceptuando que en mi caso, como es la terminación, le vamos a sumar un número, en el último número le vamos a sumar uno. En este caso son 215, yo le pondría 216. Una vez hecho esto, le damos en Check Option y le damos Check Loader para ver que todo está funcionando normal en nuestra conexión fuente de host de nuestra PC. Le damos en PS4 y nos podemos dar cuenta que no está disponible todavía la Playstation 4. Esto es porque falta configurarlo. Ok, entonces nos vamos a nuestra PS4. Y acá vamos a configurar la conexión a internet. Vamos a ajuste red, configuración, conexión a internet. Le damos a usar cable LAN. Vamos a darle en personalizar y manual. Y acá en dirección IP, lo que vamos a poner es la dirección IP que pusimos anteriormente en el programa. Que en mi caso es de 169, 254, 184.216. En su caso será diferente. Y en máscara de su red ponemos lo mismo que pusimos en la configuración del LAN. 255.255.0. Ponemos DNS primario, ustedes lo pueden pausar para ponerlo igual. Le damos en siguiente, automático, no usar. Y probamos conexión a internet. Como vemos, conexión a dirección IP lo tenemos realizado. Esto quiere decir que ya lo tenemos listo. Una vez configurando, vamos al remote PKG Installer y lo abrimos. Y esto es muy importante, solamente lo dejamos ejecutado, lo dejamos abierto. Y volvemos a nuestra PC. Vamos a darle en check. Para ver que todo está bien. Como podemos ver, tanto la PC como el PS4 está en buenas condiciones, la conexión puente. Una vez nos vamos al server, nos vamos a la carpeta y ubicamos nuestro juego que vamos a instalar. En este caso yo voy a instalar check it on showdown. Entonces seleccionamos la carpeta, le damos en seleccionar. Una vez ya seleccionada, nos vamos donde está el símbolo de más. Esto es para agregar los juegos al servidor. Vamos a darle los dock y aquí. Y nos vamos en processing. Vamos a darle en el símbolo de play. Le damos ahí y como ven, automáticamente ya se nos pasa el juego. En la PS4, ahí vemos que sale una notificación del juego se está instalando. No salimos y vamos a comprobar la velocidad de conexión. Le podemos ver que 12.24 GB lo pasa aproximadamente 4 minutos. Vamos a acelerar el video para que puedan apreciar de que en realidad lo instala en el tiempo que ahí establece. Porque son 4 minutos. La velocidad promedio que instala el juego es de entre 50 a 70 MB por segundo. Esto es una muy buena velocidad y nos resulta útil con juegos que son pesados. Además que si no tenemos discos duros, este es una buena opción para poder instalar los juegos de una manera rápida y sencilla. Sin necesidad de internet, todo lo estamos haciendo de manera offline. Bueno, ya quedan 3 segundos. Salimos para que no se nos inicie la aplicación. Y como podemos ver, ya se instaló el juego. Y nos aparecerá la notificación que el juego está listo para poder utilizarse. Comprobamos y ahí podemos ver que se instaló. Y vamos a iniciar el juego. Como podemos ver, el juego se instaló sin ningún error y está muy funcional. Ahora, es muy importante que si queremos instalar otro juego, tenemos que salir del juego si lo tenemos ejecutado. Y muy importante es cerrar el Remote Package Installer. Es muy importante cerrarlo para volver a repetir todo el proceso. Lo volvemos a abrir el programa y nos vamos a ir al programa y simplemente le damos en Play. Y como podemos ver, el juego, o más bien en este caso es la actualización. E igual se sigue ejecutando. Y acá podemos ver como el juego se está instalando, o más bien la actualización se está instalando normalmente.